Y estamos en contacto con Gisela Scaglia, quien ya es candidata a vicegobernadora. Y hoy, Gisela, ¿cómo estás? Primero te saluda, te saluda acá Pablo Benito, soy yo, y mi amiga y compañera de trabajo Laura Kretschmann, y mi casi primo Guillermo Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien, cansada, de largo día dormí una hora y media, imagínense. Un montón. Bueno, sin caer de lo que nos pasó, es una sorpresa muy grande la cantidad que nos acompañó, y también la responsabilidad que tenemos por delante con Max Gullaro. La verdad que primero agradecerle a los santafesinos, segundo decirles que estamos tomando esto con mucha responsabilidad y compromiso, porque con estos números yo no tengo dudas de que el próximo gobernador es Max. ¿Hola? Ay, se cortó. Sí, te escucho, te escucho, te escucho perfecto yo. Ah, perfecto. Sí, que el próximo gobernador sería tu compañero de fórmula, vamos a decirlo al revés. Mi compañero de fórmula. Claro, el que te acompaña. Mi compañero de fórmula. Te escuchaba hoy con el Negro Velázquez a la mañana, y recién lo comentaba también con Lisandro Enrico, y me parecía interesante tu, a ver, cómo decir, tu freno de mano que le pusiste al tema del festejo, o de la euforia. No, porque generalmente, claro, en una situación como la que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, sobre todo con lo que es la inseguridad de la inseguridad de la inseguridad, porque no solamente la inseguridad en la calle, sino también en la economía y todo, es como que puede llegar también a irritar una alegría que uno no puede llegar a entender, ¿no? Y a mí me pareció bueno eso porque, a ver, porque el que gana, o en este caso ustedes que tienen la gran chance de ser gobierno, tiene una responsabilidad enorme sobre sus espaldas. Mira, yo siento que anoche, obviamente, nosotros teníamos mucho para agradecer, pero cada voto que nos acompañó es un voto de esperanza, pero también de dolor de la provincia, ¿no? En esa esperanza hay mucho sufrimiento. Hay mucha gente que está muy preocupada, hay mucha gente que vive con mucha angustia, la violencia, la inseguridad, y que confiaron en Maxi Puyaro por su experiencia, pero también hay muchos papás, muchas mamás que tienen un dolor enorme por el futuro de sus hijos, ¿no? Por la escuela, por cómo está la escuela en la provincia de Santa Fe. Entonces, yo creo que nosotros, obviamente, tenemos para celebrar un triunfo importante, pero no para celebrar con una fiesta, no para celebrar con salto. Estamos en un momento de la provincia de Santa Fe que nos requiere muy serios, ¿no? Como en este compromiso de vivir lo que nos está pasando como algo que tiene que cambiar. Así que yo traté de contar un poco, que anoche me decían, se quedaron hasta tarde festejando, y yo digo, no, o sea, hicimos lo que había que hacer. Después hablamos con todos, obviamente empezamos a planear cómo seguía la campaña, hablamos mucho con Maxi, con Lisandro, pero no hay nada para festejar en Santa Fe, ¿no? Claro, porque aparte uno cuando ve los números, y lo ve de una mirada objetiva, quizá la del cronista, entiende que hay un disgusto o una desaprobación de la actual gestión, que es una gestión que en su momento llegó como un cambio. Y esa situación que se da en el día de hoy, que muchos santafesinos no aprueban la gestión actual, también indica que hay un disconformismo con lo que está ocurriendo hoy, ya, ahora. Y eso es lo que de alguna manera hace que, bueno, esto que vos decís, quizá si la persona que se plantea algo y labura mucho para llegar a que le digan, sí, quiero que me representes, es como para un festejo, pero también es una responsabilidad. Yo te escuchaba hablar hoy del tema educativo, de un montón de cosas que me parece que esta gestión, más allá de los adjetivos, no pudo, no quiso, no le encontró la forma para dar una cierta previsibilidad a la ciudadanía sobre temas, no solamente de seguridad, sino también, por ejemplo, educativos, por ejemplo, laborales, por ejemplo, de salud. Bueno, este, ya, nosotros hoy estamos en nuestra propuesta educativa, estamos diciéndole a los santafesinos que lo primero que vamos a hacer es terminar con la no repitencia en la provincia. La verdad que esto de que nadie repite nos ha llevado a un lugar de la escuela tremendo, porque los chicos van a la escuela y sienten que no hay mérito, que no hay nada para cumplir, que si estudian o no estudian van a pasar igual, que si van o no van van a pasar igual. La verdad que eso es terrible en nuestra escuela de Santa Fe. A eso le tenés que sumar una escuela primaria que termina séptimo grado sin leer, sin poder leer en voz alta. Y a mí, yo lo digo como para llamarnos a la reflexión, ¿no? En el año 2023 me gustaría estar diciendo que nosotros vamos a dar inglés en primer grado. Sin embargo, yo tengo que pararme y decirles que vamos a tener un plan de lectura, comprensión de texto del español. Algo que ni a nuestros abuelos les pasaba, ¿entendés? Es como la escuela era para aprender a leer y escribir castellano. Y estamos en 2023, la escuela no te enseña a leer y escribir castellano. Es realmente algo que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar. Y estamos mirando lo que hizo Mendoza, estamos mirando lo de la ciudad de Buenos Aires, porque entendemos que tiene que haber ahí un modelo de cambio profundo de cómo enseñamos y de qué enseñamos en la escuela. Pero también a mí me gusta hablar de esta Santa Fe productiva que nosotros vivimos y tenemos y que es la del interior, la que ayer habló, ayer habló la Santa Fe del interior de la provincia, la Santa Fe que dice, mirá que existimos. Y el abandono de Omar Perotti fue muy grande al interior. Por inoperancia, por no querer hacerlo, no sé, pero no paré de recorrer pueblos. Y me encuentro con localidades que me dicen, acá no vino nunca el gobernador. Y yo digo, ¿cómo no vino nunca? Nunca fue, nunca estuvo, nunca dio una vuelta. Es realmente triste pensar así, ¿no? Que un gobernador nunca haya ido a tu ciudad, que no te conozca, que no lo hayas visto. Sobre todo cuando veníamos los santafesinos, un tipo como Lifshitz, ¿no? Que había dado vuelta por todo lado y que estaba en todo lado y que era un tipo tan presente. Sí, eso es real. Recién comentábamos fuera de micrófono esto que vos me decías del norte. Yo también había estado mucho tiempo y recorro mucho para hacer documental y todo. Y eso es una característica de Lifshitz, ¿no? No había dejado pueblos sin recorrer, 400 pueblos. Es una realidad, no es una propaganda, es una realidad. No, no, claro. Acá Guillermo te quiero hacer una pregunta. Hola, Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te pregunto, un tema de seguridad, que tiene dos partes. Por un lado, ¿qué hacemos con la policía que está mal entrenada? Los mismos policías lo dicen, tiene horarios que son cada vez más extravagantes para cubrir falta de personal en muchos lados. Están mal equipados, están desprotegidos. Y sienten que además hay, ellos, palabra de jefes de buena jerarquía, digamos. No es de alguien externo, ni un observador ocioso. No, palabras de gente que está bastante alta en escala policial que dicen que hay una penetración incluso de la delincuencia. O que por lo menos hay muchos efectivos que tienen que poner buena cara a actos delictivos porque saben que no tienen respaldo para actuar. ¿Cómo, qué plan hay? ¿Qué idea tienen? ¿Hay algún diagnóstico para tratar eso? Sí, bueno, primero que el hombre más preparado para la provincia es Maxi, ¿no? La experiencia de él va a contar mucho. Y yo no tengo dudas que el principio de la gestión, el mismo gobernador va a conducir a la fuerza de la policía, él se va a poner al frente, ¿no? Con su experiencia es un poco lo que todos esperamos. Lo segundo que hay que hacer con la fuerza es jerarquizarla. La fuerza policial ha dejado de tener más los medios, ha dejado de ser una fuerza valorada. Y muchos policías un poco lo que te dicen es, mirá, entrego la huida, no me compran ni el chaleco antibala y cuando yo cumplo con lo que tengo que hacer no hay nadie que me estará golpeando la espalda atrás y me está acompañando. Bueno, esto me parece que tiene que cambiar en la provincia. Nosotros entendemos que el respaldo del gobernador tiene que ser central, ¿no? El apoyo del gobernador a la policía de Santa Fe, a los buenos policías de la provincia. Lo otro que tenés que hacer como manera urgente, ¿no? Es una compra urgente de insumos y equipamiento para toda la fuerza policial. No dejemos de reconocer y pensar que la provincia de Santa Fe, el año pasado, se subejecutó el presupuesto en seguridad en la provincia. Se subejecutó. Es una vergüenza decirlo, pero es una realidad, ¿no? No gastaron lo que tenían que gastar para comprar equipamiento a la policía de Santa Fe. Entonces, yo creo que ahí también está la otra clave. Por eso, ahora, a mí me gustaría empezar diciéndole a la gente que es muy importante, pero muy importante, lo legislativo. Maxi va a ser el próximo gobernador. Yo no tengo dudas porque el número de hoy, si sumamos todo, estamos hablando de un millón de votos casi. Entonces, estamos hablando de un número contundente y un voto de cambio contundente en la provincia. Yo voy a ser vicegobernadora de la provincia, pero yo voy a conducir el Senado. Y en el Senado yo necesito que acompañemos el cambio de muchos senadores. Ustedes recién hablaron con Lisandro Enrico. Pero hay muchos senadores que tienen oportunidades. El senador de la capital, Paco Garibaldi. El senador de Rosario, Ciro Seiza. El senador de Garay, Germán Bach-Machmer. El senador de San Javier, Oscar Dolzani. Tienen oportunidades. Tenemos oportunidades de hacer un cambio. El senador del departamento Belgrano, Pablo Verdeckia, que ganaron en las PASO el departamento San Martín, Esteban Mota. Si nosotros logramos dar vuelta a esos senadores, vamos a tener una Cámara de Senadores que vaya con el gobernador y no ponga palos en la rueda en esta compra de emergencia que hay que hacer en la emergencia que tengamos que sacar. Pero también es importante acompañar a Clara García y José Corral, que van a ser nuestros candidatos a diputados. Hay que ganarle, Omar. Pero si uno suma lo que pasó hoy en diputados, le vamos a poder ganar y vamos a tener 28 diputados. Eso es muy importante para la provincia. Por eso yo también voy a poner el foco en trabajar para que lo legislativo tenga mucho peso en la campaña que viene. Gisela, mirá, te agradezco porque aparte se nota en la voz que estás cansada. Es más, no se trata de torturar a alguien que ha tenido... Pero no tengo problema, chicos, hablemos de mi responsabilidad, mi compromiso, mi alegría por este momento, así que no tengo problemas. Está bien, está bien. Ya vamos a tener tiempo de charlar y bueno, ya dentro de un ratito lo vamos a tener a Poletti y le voy a preguntar, de última te mando un mensajito y te digo, mirá, ¿qué podés hacer por esa gargantita que se ve que estás sufriendo? Estuve con placas, mi hermana es médica, me ayer meché un corticoide, pero bueno, estoy con antibióticos. Bueno, la campaña baja, el cuerpo tiene sus consecuencias, pero está todo muy bien. Es un momento que vale la pena venirlo. No digo que el paquete está intacto ahí, bien. Está bien. Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer ahora un gran esfuerzo con Maxi para... Para transformar la provincia de Santa Fe. No, me da mucha lágrima. Te digo, cuídate... No, gracias por llamarme. Cuídate y seguramente vamos a estar charlando de algunos proyectos. Seguramente, bueno, es como decíamos, adelantó un poco septiembre, pero bueno, era el momento de charlar contigo. Te agradecemos mucho, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.